El secreto para tener una buena conversación por chat y que ella te responda los mensajes es hacer lo opuesto a lo que está haciendo el 90% de los hombres y el 90% de los hombres está o reaccionando a sus historias o está, hola, ¿cómo estás? guapa, me pareciste linda y te quiero conocer eso no funciona para diferenciarnos de la mayoría de los hombres vamos a hacer esto ¿Qué tal leyenda? Yo soy Freaking, esto es Hombre10 y hoy estoy en modo profesor porque te quiero enseñar de manera simple y rápida el paso a paso para que esa chica que tanto te gusta te responda todos los mensajes y poder llegar a la cita que es la idea Bien, y primero lo primero, ¿qué es lo que hace que ella te responda los mensajes? hay una cosa que es muy importante que es la emoción en la medida de que tu conversación sea emocional ella va a responder el mensaje si el chat, la conversación es lógica si es tipo, hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? bien, ¿qué estás haciendo? estoy haciendo esto ella ni siquiera va a responder pero cuando tú le pones emoción en la conversación la chica, aunque tenga 70.000 seguidores, 80.000 seguidores se va a interesar en responder porque vas a estar activando los botones correctos para que ella esté pendiente de ti porque va a encontrar que tienes una conversación diferente al resto, vas a ser mucho más interesante la emoción tiene que estar presente durante toda la conversación eso es muy importante siempre la vamos a mantener y partamos por el paso número 1 lo primero es captar atención la mejor forma de captar la atención y la que más utilizo es la intriga si tú envías un mensaje de intriga es muy probable que ella te responda el mensaje y el tipo de mensajes que he enseñado en mi TikTok de hombre10 que si no me siguen, no sé qué estás haciendo acá anda a seguirme a TikTok como hombre10oficial ahí entrego muchos tips y hablo mucho del mensaje de intriga que el mensaje que le pones ¿sabes una cosa? o vi algo en tu perfil y hay algo que me gustó y algo que no son mensajes que despiertan en ella una emoción activas emoción ella te responde si activas intriga ella te responde eso es lo primero y generalmente lo que hago después de abrir con un mensaje de intriga hago un push and pull que también lo expliqué en un video pero si no sabes qué te lo explico push and pull es como que yo es un tira y afloja te empujo y después te traigo es como que te digo algo negativo y después algo positivo porque si yo le digo a una chica eres muy simpática está bien te dije algo positivo pero si yo le digo a una chica oye cuando te conocí pensé que eras una chica muy pesada muy básica pero ahora que te conozco me encanta como eres eso lo hace más potente porque yo te estoy diciendo algo negativo y después algo positivo entonces te bajo y te subo esto es como un parque de atracciones bien ya tenemos su atención y el siguiente paso es generar conexión atracción conexión y atracción las pongo juntas porque generalmente una cosa lleva a la otra la pregunta es ¿cómo logro que haya conexión entre mí y la chica que estoy hablando? la conexión se genera cuando logro que la mujer se abra y me cuente de su vida de su forma de pensar de las metas que tiene entonces para generar conexión lo que tú tienes que hacer es ponerte tu sombrero ponerte tus lentes buscar tu lupa y vas a ser un investigador te lo digo entre comillas un investigador de su vida tú tienes que querer saber cómo piensa la otra persona quién es el método que utilizo yo para conocer a una persona son las preguntas preguntas abiertas preguntas abiertas por si no las conoces son preguntas donde tu respuesta no va a ser ni un sí ni un no sino que tienes que hablar un poquito más por ejemplo una pregunta cerrada sería si yo te pregunto ¿te gusta hacer deporte? sí ese tipo de preguntas no se la hagas a una mujer mejor hazle preguntas abiertas por ejemplo una pregunta que yo siempre hago cuando estamos conversando le digo te hago una pregunta ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿qué es lo que más disfrutas haciendo? y me dice no sé me gusta hacer trekking por ejemplo te gusta hacer trekking lo importante de esto cada vez que te dé una respuesta no te quedes ahí y pases a la siguiente sino que como te dije trata de investigar cómo es entonces después que te dé la respuesta vas a profundizar mira este es un gran tip es un gran secreto cuando tú eres un hombre que profundiza la mujer te va a encontrar una persona muy interesante porque la mayoría de los hombres nos quedamos solamente en lo físico como que ya no me importa lo que dices quiero llegar a la cama no tú la vas a conocer y vas a profundizar si le preguntas ¿qué te gusta hacer? me gusta hacer trekking ¿cómo profundizas? preguntándole ¿te gusta hacer trekking? y cuando haces trekking ¿qué sientes? te va a decir no me siento libre siento que me estoy conectando con la naturaleza y ahí hay muchos temas de conversación ¿qué te motivó a comenzar a hacer trekking? ¿qué fue lo que viste? porque en algún momento si a una mujer le gusta algo en algún momento eso nació quizás lo vio de alguien o en algún momento partió entonces cuando tú estás haciendo preguntas y empiezas a profundizar la mujer te empieza a contar de su niñez te puede contar de sus metas te cuenta lo que le gusta hacer y todo es emoción todo lo que te estoy todos los ejemplos que te estoy dando es pura emoción 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 ahora tip importante sobre esto no caigas en modo cuestionario haciendo pregunta tras pregunta porque ella se podría sentir como en un interrogatorio o un poco incómoda en vez de eso puedes dar por hecho por ejemplo si tú le preguntas ¿qué te gusta hacer? me gusta hacer deporte en vez de preguntarle ¿qué sientes cuando haces deporte? le dices imagino que cuando haces deporte te sientes con más energía por ejemplo y te va a decir sí, me siento con más energía y ahí le puedes meter otra pregunta esa es una muy buena técnica que en vez de preguntar da algo por hecho y ella igual te va a dar la respuesta y el último paso y el más importante donde todos se ponen nerviosos ponerse de acuerdo para una cita ¿en qué momento de la conversación yo debería proponer la cita? yo te aconsejaría que la cita la propongas cuando la conversación está en lo mejor porque mira la conversación es así la conozco parte de acá la conversación empieza a subir y luego decae ¿sí? cuando tú notes que la conversación está por acá o por acá o que está subiendo aquí es donde vas a proponer la cita porque la emoción está en lo más alto o sea cuando ella esté escribiendo mucho y estén los dos con el celular en la mano ahí vas a proponer la cita de hecho lo que puedes hacer que yo hago mucho es que cuando la conversación está por acá arriba me voy me salgo de la conversación ¿pero por qué? porque veo que la conversación está tan buena que le digo oye me gustaría seguir hablando contigo pero ahora tengo cosas que hacer ¿qué te parece si seguimos esta conversación? no sé el viernes tomando en un McDonald's no sé lo que sea que te guste hacer hay mucha más probabilidad de que te acepte una cita cuando la emoción está arriba o si está viendo esto y está en cuarentena haz lo mismo pero proponle una cita online lo está la conversación en lo mejor y le dices oye me gustaría seguir hablando contigo pero ahora tengo que hacer tal cosa ¿qué te parece si a la noche hacemos una video llamada? y seguimos hablando la video llamada es lo mejor para generar conexión porque las palabras es solamente el 7% de lo que dices y el resto es tono de voz y lenguaje corporal entonces por video llamada puedes conectar al 100% con tu mensaje y si ella te acepta una cita por video llamada significa que hay interés ahora respecto a la cita en un lugar físico y atención a esto porque esto te va a volar la cabeza muchos hombres tienen un problema y es que se preguntan ok la invito a salir pero ¿a dónde la llevo? si pusiste atención cuando estabas profundizando con ella te vas a dar cuenta que ella ya te dio la respuesta yo pongo mucha atención por ejemplo cuando le pregunto oye ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿cómo te sientes cuando haces eso? porque si a ella le gusta sentirse libre le gusta conectarse con la naturaleza le gusta la naturaleza no la voy a invitar a un cine a que se encierre porque es muy probable que sí te diga ok vamos al cine pero el mismo día te cancele la cita ¿por qué? porque no hay emoción en la cita si a ella le gusta sentirse libre le gusta la naturaleza haz una cita en un parque vayan a subir un cerro hagan algo que a ella le emocione y hay mucha más probabilidad de que el día de la cita sí vaya y eso leyenda este es todo el mapa para una buena conversación por chat igual me gustaría darte unos últimos tres tips finales primero si un día no te sientes bien si tuviste un mal día no chatees con nadie porque el cómo te sientes es lo que va a hacer que tú leas el mensaje de una forma buena o de una forma mala lo otro importante recuerda que te dije que esto era un juego emocional pero no invoques solamente emociones positivas esto es como una película si tú ves una película que todo el rato pasan cosas buenas cosas buenas al protagonista le va todo bien y todo bonito la película te aburre a los 15 minutos y la sacas habla con ella está bien hay interés de ti pero también es como oye tranquila no soy tan fácil o sea demuéstrame que vale la pena conversar contigo y lo tercero es que este es el mapa más genérico que es el que más utilizo yo pero también hay otro tipo de conversaciones como por ejemplo el juego de roles que es mandarle a una chica un mensaje tipo el plan está listo solamente falta tu parte ¿qué? ¿parte de qué? el plan para saltar el banco ya aprendiste tu parte donde tenías que seducir al guardia entonces si ella entra en el juego queda muy entretenido y tú puedes direccionar a la cita desde ahí al final esto es un juego cada vez que vas a chatear con una mujer métete en la mente que estás a punto de jugar el GTA el Mario Bros no, GTA no Mario Bros el 2K20 cualquier tipo de juego y eso es así de fácil suscríbete al canal dale like al video si te gustó sígueme en tiktok de hombre10 que siempre estoy subiendo tips y seguimos en el camino de ser una leyenda adiós